Ya seguí mi corrector con un poco de polvo, así que voy a usar eso de prebase de sombras Y voy a empezar usando esta sombra de Cachuris Esta es la Velvet Matte en el color 40 Alt Burgundy Y lo voy a agarrar con una brocha precisa Y solo lo voy a concentrar en la cuenca de mi ojo Y con otra brocha la voy a difuminar Para el párpado móvil vamos a agarrar este Pro Longwear Paint Pot de MAC en el color Chrome Angel Y lo voy a esparcir por todo el párpado móvil Y también vamos a difuminar los bordes tratando de unir esas dos sombras Para sellar la sombra en crema que pusimos voy a poner esta Essence Eyeshadow En el color Party All Night Este es un dupe para el color Sidecar de la Naked Palette, la original Y volviendo a esta sombra oscura de Catrice la voy a pasar por la línea inferior de pestañas Para iluminar el hueso de la ceja y la parte interna del ojo voy a agarrar este iluminador de MAC en el color Lightscapade Y para la parte de dentro del ojo voy a poner este LA Girl Gel Liner en el color Berry Black Voy a terminar los ojos poniendo un poco de mi Too Faced Better Than Sex Mascara Y voy a aplicar pestañas postizas en las de arriba y las de abajo No tienes que hacer esto, pero yo quiero, así que lo voy a hacer Ok, para terminar la cara ya que los ojos están listos voy a usar mi favorito, el Bourjois Chocolate Bronzer Y lo voy a poner en toda mi cara Para robobor voy a usar este que solía ser uno de mis favoritos y ese tiempo no lo uso Es el NYX Blush and Bittersweet Bueno, para los labios voy a usar este Essence Softberry delineador Y voy a delinear los labios con esto Lo voy a rellenar con Cherry Bomb de Wet n Wild que es un color rojo más o menos vino que me gusta bastante Este es un dupe para D.Va de MAC Y solo para darle un poco más del brillo le voy a poner este Sonia Kashuk Grandazard Liquid Lip en el color Vintage Wine ¡Suscríbete al canal!